Como ya te contamos en el detazo número 1, que si no lo viste tenés que ir ya mismo a verlo, los coreanos fueron agregados a último momento como civilización elegible en la expansión de Conquerors. Esto fue una estrategia de marketing para vender el juego en Corea, que en ese momento era el país con mayor cantidad de jugadores de RTS del mundo, habiendo vendido Starcraft más de 3 millones de copias. Los desarrolladores tenían todas las civilizaciones listas con un año de anticipación, luego de un arduo trabajo. Sin embargo, tuvieron que ponerse a trabajar en el diseño de los coreanos con tan solo 3 meses antes de la salida oficial. Esto hizo que algunas cositas no estén del todo chequeadas, y al momento de diseñar el barco Tortuga, unidad única naval de los coreanos, no tenían una clara noción del mismo, por lo que tuvieron que recurrir a buscar un internet. ¿Te imaginás lo que era internet allá por los 2000? El resultado fue caótico. El parche salió con un barco Tortuga visualmente espantoso, el cual le hacía muy poco honor a los navíos del almirante Ji Sun-Sin, que tiene una historia fascinante que me encantaría contarte en próximas ediciones. ¿Te gustaría conocerla? Si es así, hácemelo saber en los comentarios. El diseño del barco Tortuga fue posteriormente modificado, al que todos conocemos en la actualidad. Por último, no me quería ir sin antes contarte que creamos una categoría de membresía nueva en el canal para los fanáticos de los Datasos, que te permitirá ver los nuevos estrenos antes que nadie. Con una suscripción de 400 pesos al mes, me ayudás a seguir generando contenido. Todos los que se suscriban serán mencionados en el próximo video. Seguidme para más, Datasos AOE.